Oración a Santa Catalina de Siena Oh gloriosa Virgen Catalina de Siena, mujer virtuosa y grandemente bendecida por Dios, instrumento del Altísimo para obrar maravillas, llama luminosa de la Iglesia, criatura dotada de incomparables dones, de las virgens sensatas y prudentes, con el coraje y el valor de los paladines, mostrada hasta donde llega vuestro poder cerca de Dios, obteniéndonos a todos el celo para adelantar en las virtudes evangélicas, especialmente en la humildad, la prudencia, la paciencia, la bondad y la diligencia en la práctica de los deberes de nuestro Estado. Bendita y amada del Señor, virtuosa Santa Catalina, por aquella felicidad que recibiste de poder uniros a Dios santamente y que obtuvisteis de Él la gracia de poder favorecer gratamente, mediante vuestros continuos milagros, a tantos necesitados que os lo solicitaron, escuchad mis humildes súplicas y alcanzadme de su divina bondad la ayuda que tan urgentemente preciso en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Recoged en vuestras poderosas manos mi angustiada demanda y presentadla ante vuestro Señor para que sea prontamente atendida. También os ruego me otorgueis amparo y protección y que imitando vuestras virtudes pueda crecer en el conocimiento del único Dios verdadero y logre también la aventura de los escogidos. Amén.